Hola, bienvenido, bienvenida en este vídeo en el que vamos a ver un trabajo interdisciplinar fantástico que han hecho los chicos de cuarto de la ESO. Yo me encuentro en cuarto de la ESO A, pero también lo han elaborado cuarto de la ESO B y cuarto de la ESO C. Este trabajo, todos los departamentos de las distintas áreas del Colegio Hispano-Inglés nos dedicamos a que los chicos de cuarto de la ESO trabajasen de forma interdisciplinar a la Revolución Francesa. Pues bien, en el departamento de Matemáticas y Física y Química, don Daniel de Román y yo decidimos que íbamos a trabajar Canarias bajo la influencia de la Revolución Francesa y buscamos una serie de preguntas que estuviesen relacionadas con actividades científicas en Canarias durante esa época y que estaban propiciadas por esos nuevos aires de cambio. Pues esta propuesta se la hicimos a los chicos y ellos, por un lado, han creado un blog que se llama Mira qué revolución, y aquí están viendo ya qué aspecto tan estupendo tienen, y por otro lado, con la aplicación de Geniali que nosotros les invitamos a usar, han hecho todas estas presentaciones con la cual van los distintos equipos a salir aquí a la pizarra y a exponer a sus compañeros. Pues bien, bienvenido, yo les invito a que disfruten esta experiencia y vamos a ver ahora a los chicos qué es lo importante de esto. Hasta ahora. Somos el grupo Guavas, compuesto por Miguel, Daniel, María y yo, Javier, y os vamos a presentar el trabajo que hemos realizado durante esta semana, llamado Canarias bajo la influencia de la Revolución Francesa. Bueno, en la portada podéis ver siete tortugas, las cuales representan las siete Islas Canarias. Bueno, a continuación pasaremos a representar nuestro trabajo. Bueno, la primera pregunta sería... ¿Por qué era importante Canarias para los científicos europeos del siglo XVIII y XIX? Bien, a esta pregunta respondimos primero que su estructura geológica debido a la localización de Canarias. Hoy en día todavía sigue siendo extraño la composición de las islas y cómo se crearon. Y eso despertó el interés de muchos científicos europeos. Después, el vulcanismo. Canarias todavía sigue sin saberse el origen volcánico que tiene, porque hay varias teorías y todavía ninguna está confirmada. Y luego, la vegetación y los aspectos zoológicos. Es muy extraño que en estas islas haya tanta vegetación debido a la situación geográfica en la que estamos. A continuación pasaremos a la segunda pregunta. La cual es, ¿qué actividades realizaban en Canarias los científicos del siglo XVIII y XIX? Pues en primer lugar hemos puesto una foto de un árbol que representa la época en la que los científicos trasladaban todas las especies de plantas y animales a Europa para investigarlas. Además, se investigaron el dragón y el caroé por sus peculiaridades. Muchos científicos viajaban de Europa, embargo, a Canarias para estudiar mejor las especies y se clasificaron un gran número de especies y de animales. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿qué actividades realizó Foyer en Canarias? Bueno, estas actividades podrían ser, calculó la altitud del volcán del Teide, la cual es 3.718 metros, y además realizó, llevó a cabo distintas observaciones o investigaciones botánicas aquí en la isla de Canarias. Y por último, la cuarta pregunta, ¿por qué se conoce al hierro como la isla del Meridiano? Al hierro se le conoce como la isla del Meridiano, más concretamente sería la Punta de Horchillas, y lo eligieron así los franceses en 1624, y después lo comprobaron, pero al final los ingleses en 1885, en una asamblea de Washington, decidieron cambiarlo. Y bueno, este es nuestro proyecto y esperemos que os haya gustado.